estoy haciendo una boloñesa con salsa ragú bueno esta es bertolini y acá tengo la ragú por si le hace falta va a ser una boloñesa estilo italiano como si estuviera en la creación allá con frauste y lechuga y el omar si sólo me falta un vino un vinito un don cayetano un chileno don cayetano o un berringer californiano güey para este espagueti porque hoy va a haber espagueti compas niam 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 espagueti como en la creación ahí tenían un cuadro el cuadro de la creación de donde sale el hombre acá y dios acá y ahí juntando los dedos sí buenos tiempos con el chef frauste y el tortuga me acuerdo de que tenía un hijo que era el tortuga el tortuguín de tener como 30 años el cabrón ya todos estamos reviejos